Aquí estoy en la casa Voy a hacer un video aquí Mira ya está toda la gente Voy a hacer un video porque Estábamos aquí Hablando el otro día de la casa Esto es todo lo que tienen ahorita Hecho aquí en la casa Pero como ven Paramos de hacer la construcción Paramos de hacer la construcción Está sucio aquí Necesitamos Para esperar Estamos esperando Estamos esperando fondo Pero Mientras estábamos esperando Mira compramos estos también Estas valieron como $2,200 Entonces a esperar Llegaron otras personas Y los ofrecieron Terminar todo el resto Que es cubrir ahí Cubrir acá Las puertas El baño Aquí vamos a hacer un baño Los ofrecieron a hacer todo Por $8,000 Entonces Es mucho más barato De lo que le estábamos pagando Al otro señor Y ahorita pues porque no Yo creo no tiene jale la gente Bueno ahorita no hay Hay jale que no tienen Entonces pues Lo salió un poco mejor Pero al final fuimos con el señor Con el mismo señor Y le explicamos Oye Le dijimos Mira que los van a cobrar mucho más barato Y tenemos que ir Por esa dirección Porque el dinero Y que la cosa Y pues dijo que el si va a quedar Con nosotros Arreglando la casa Y lo Y ya nomás Los va a cobrar lo mismo Entonces Que bueno Que salió esta oportunidad Y aquí empieza Esta va a estar pegada A esta Y aquí va a estar el baño Pues que bueno Que salió esta oportunidad Y los va a salir Ahora si Los va a sobrar Poquito Para comprar Unas cositas Para la casa Aquí para comprar Una estufita Y Un horno A ver si A ver si ya Con el tiempo También ponemos Aquí un sillón Y así But that's it Guys Apague el like button Denle like Al video Denle like Mira ya andan Jalando también En el video Gracias Por vernos Y Y si Basically guys Apague el like button I was just Letting everyone Know That Now To finish The whole house Now It's only Going to be 8,000 pesos They are They are Coming And offering Us 8,000 To finish Everything Covering The doors Even The bathroom So Good thing That God Is with us Right now Well We're out Guys Thank you for Watching M Gracias por ver el video.